Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Pokémon Sword and Shield Newslog, y estoy a punto de enfrentarme al señor Felsie. Cuento con Kurumi, Adrián, Oliva, que me salven de esto. Voy para allá, puedes pasar. No me voy a dejar curar, es lo cierto. Pero tengo que resolverlo. En el momento, Kurumi es la más importante. Voy para allá. Empuja la piedra. Ok, lo han adaptado. Bien. Bueno, no puedo regresar, ¿verdad? Ah, que sí puedo regresar. Voy a pelear con la chica. Voy a pelear con la chica. Voy a pelear con la chica mejor. Trico, hay 15. Nitro carga. Oh. Vamos, vamos a enfrentarnos a todos. Vamos a enfrentarnos a todos. Nitro carga. Bien. Kurumi sube del 20. Adrián sube del 20. Oliva sube del 19. Alex sube del 20. Golpe de cuerpo. Bien, Alex. Bien, Alex. Fuera. Fuera Placate. Obviamente. Golpe. Golpe de cuerpo es mejor. Ruz sube del 16. Corpulencia. Ojo, corpulencia. Ruz. Voy a quitar el delicioso porque el Glacier me puede servir mucho. ¡Ah! ¡Adrián está envolviendo! Pam, pam. Pam, 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 pam. ¡Adrián Noctol! Y Adrián ha embolsado Noctol. A ver, Adrián, ha dado un paso. Vista Lince. Tiene un buen ataque especial. Así que el alboroto. Vamos a seguir enfrentándonos a los súbditos. Vaxio puede estar a nivel 22. Nitrocarga. Vamos a seguir enfrentándonos a los súbditos. El máximo al nivel 22. Execute. Mordisco, Julián. Bien, 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 Julián. Ah, vamos a quitar doble equipo. Bounsley, tip on, un poco más de a Lola. DERLIN. NIDROCARGAS PON. Ok, voy a curar Y luego voy a entrar Ok, ¿con quién comienzo? Voy a comenzar con Adrián Ok, primer líder, Percy De tipo planta, vamos Percy, este desafío me saca un... Ah, 19, bien, 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 o sea, está en máximo el 20 Ahm... Voy con hipnosis Bien, está dormida Ahora, estoy dormido Pongo un poco de reflejo ¡Reflejo! Ajá, picotazo Qué poco le quita Desarrollo Alboroto Paralizador Poción Desarrollo Desarrollo Se está desarrollando mucho Otra vez Poción Deja de desarrollarte Sacar más bien Gigadrenado Lo que quita es gigadrenado Hipnosis Drenador Drenador Separe el saúl No como le iba A ver cuánto es que 50 Ah 17 Hipnosis Ah, está apareciendo Otra vez las drenadoras No lo falles No lo falles Tiene arenado Bien, conecto la hipnosis Tengo que sacar Nitro carga Nitro carga No te despidarte No te despidarte Bien, está dormido Bien Nitro carga Un PS Ataque rápido Bien Adelante sube al 21 Kurumi Sube al 21 Oliva sube al 20 Colmillo rayo Ojo oliva Oliva y colmillo rayo Pero es un oliva más Físico Pero colmillo rayo es interesante Vale, qué tal Conte, Julio Alex sube al 21 Rux sube al 18 ¿Qué dijo? El Gigamax No tengo el Gigamax Yo Nitro carga Qué poco le quito Qué poco le quito Es por algodón Tiene ristos Nitro carga Me subo al ataque Es por algodón Hazme por algodón Hazme por algodón Yo me subo la velocidad Nitro carga Uno más Uno más Es por algodón Me tiene un ataque Solo se usa Es por algodón Día soleado Día soleado Tipo fuego Kurumi Y conseguí la primera medalla Casi pierdo a Noctur Casi pierdo a Adrián Rux sube al 19 Julián sube al 21 La MT-22 ¿Qué es? Soku o Sornamés Maxi Flora Maxi Flora ¿Has como rayo solar? Es rayo solar Absorbe la energía Luego atacas Rayo solar Wow Muy resuelve con los 3 Adrián a 8 veces Oliva al 19 Kurumi 12 minutos Wow Todo complicado El gimnasio Pero si lo vivo Ninguna vida Perdida Hasta el momento Acá me dejan pasar Sí, ahora sí me dejan pasar Ruta 5 Nueva ruta Nueva ruta Nueva ruta Acá me acuerdo Que está la guardería Sí, sí, la guardería Acá está Ah, ya no me dice nada No me dice nada Anciana Ya me dijo me dice algo No Ok, ya que estamos en ruta 5 Voy a capturar De que sea Acá voy a capturar Un revivir Primer Pokémon de la ruta 5 Es un Dockler Dockler No sé cómo se estira Hypnosis Bien Ah Picotazo No creo que le mate No le mata ni siquiera Reflejo Hypnosis Ahora Con el reflejo Del pico se debe decir Menos Bien Estoy chisina Hypnosis Vaya Esto es chismo Hypnosis Bien Hypnosis Ahora Pokebola Bien Se capturó Y se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Ta 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 Antonio Antonio se va a llamar Antonio A ver que no pudo haber salido A ver que no pudo haber salido Nasli A ver marinero tú Api Paso sencillo Hypnosis Y pico Tasa Refugio Se aumenta el ataque Es que sea Al broto Alguna en el repelente Hay un objeto por ahí Que le he visto Piedra solar Piedra hoja Ojo Para brusnar Al Al Lodis En cada Al 21 No si Al 21 Ya salía De amiga Al 21 No Bien Historia Se ve Historia Se ve Historia Se ve Ok Voy a dejar El capitulo Hasta acá Le gané Al líder Percy Conseguí La medalla Y Noctol No Tengo acá Piracula No voy a cuidar Ok Creo que en un momento En ese equipo Está bien O sea Noctol Cinderace Calvantula Conkeldur Licanrock El uno Que todavía Me convence Es Alex Podría Podría Cambiarlo A un Rock A un Role Jesús Pero sería Un por cuatro Al agua Estoy planteándome Al Odish Que sería un futuro Baile Y Baile Blue Sería interesante Ok Ok Eso es todo Como siempre Comentar Suscríbete Dejar un like Nos vemos Chao Chau Chau